Sí, por supuesto. Bueno, Daniel Novoa quiso correr por la Revolución Ciudadana, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana a presidente de la República, pero claro, nosotros no podíamos acogerlo. ¿Por qué? Porque primero su empresa debe los impuestos al Estado. Él no ha pagado sus impuestos, sin embargo, ha sacado grandes capitales. No coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país, empresas en paraísos fiscales y demás. Entonces, obviamente no podía ser candidato de la Revolución Ciudadana, la precarización laboral, el no pago a los empleados, el darle bala a los empleados de su misma empresa, el querer quitar las tierras comunales a muchas comunas de Santa Elena, pues no podía ser nuestro candidato, por lo tanto, tampoco...